que lo aplicó para el VHD, el SIDA, y en el SIDA los resultados fueron muy buenos del medicamento cubano. Pero en Egipto, los científicos egipcios han descubierto un suero que también está dando muy buenos resultados. Con respecto a eso, sigo siendo un admirador más que nunca de la política china. Sigo, soy un admirador de la política china. Miren, ya los chinos, ya las fábricas, comenzaron a trabajar. China reanuda su actividad industrial. O sea, los chinos, esto no es pendejada, los chinos, su política de no corrupción, su política de honestidad y sobre el trabajo colectivo, y pensar en la gente, ha hecho que China va a salir de este caso del coronavirus y va a salir en grande. Ya en China están abriendo las fábricas porque ya, y el presidente Xi Jinping ya visitó la ciudad donde se originó eso, lo él en persona, para que ustedes vean que tenemos que analizar cuál es la política, qué sistema, cómo se llama, no importa que se llame socialista, comunista, pero si da resultado en un país de 1.400 millones, es posible que pueda aplicarse. O sea, que yo felicito y admiro, y le voy a dar seguimiento, le voy a dar seguimiento. Y hay algo que quiero decirle. Esto que está mandando la ONU, a que la gente, miren, señores, vayan y voten. No se dejen influenciar por decir que hubo un brote, que comenzó el lío, que la OEA, como este país se ha vuelto y le han entregado el país en bandeja de plata a la OEA, al representante de Estados Unidos, ellos dicen que vayan a votar. Y como aquí, ellos son los que han sustituido a Medina, a Danilo Medina, la OEA, o sea, que aquí no hay gobierno nuestro, aquí está la OEA. Y dicen ellos, que vayan a votar a la gente, que no hay problema con el coronavirus. El poeta Céspedes, en un trabajo que salió en el periódico hoy, del sábado pasado, hace una serie de observaciones a los popis que participaron en la Plaza de la Bandera, que él dice, hubo ausencia de poema. Y hace una cronología, una historia de este tipo de movimiento, de los popis que se produjeron hasta en España cuando la guerra civil. Y ahí, inclusive, sale un Lorca, García Lorca, poeta, gay, pero de tanta calidad, que no me importa que sea lo que sea, su calidad de poeta lo hace universal. Y eran las canciones de Lorca. Luego vinieron la época de los popis, cuando los Beatles, también los Beatles demostraron, que tenían inquietudes políticas. Y, en España, cuando la guerra, cuando Franco, ahí es donde surgen los grandes autores de canciones de protesta, como es el caso de Juan Manuel Serrá. Y ahí viene la trova cubana, que cuando se dan estos movimientos, hay que acompañarlo con canciones y poemas que vayan acorde a la intención de lo que tú quieres. Y por eso dice el poeta Céspedes, que en la Plaza de la Bandera hicieron falta poema, y yo le agrego, y sobraron demasiado rap. Eso era donde quiera, un rap, y una movedera de nalga en ese encuentro que faltó poema y menos rap, y menos bambón. ¿De cómo es? Bambón. Bambón. ¿De Bambón? ¿Cómo es la vaina? Bambón, Bambón, Dindún, sobró toda esa pendejada. Y eso es un dato para la historia que después uno analiza. ¿Por qué creen ustedes que yo le llamo a la Marcha Verde y a ese grupo, la Marcha Negra de la Plaza de la Bandera, de corta duración y sin cabeza? ¿Por qué yo le llamo así? Yo le llamo así porque no hay poema y no hay canciones que vayan acorde a lo que ellos pretenden. Por tanto, es de corta duración y sin cabeza. ver en las canciones que hicieron falta, que debieron ser colocadas y sonadas en esas bocinas que le costó ese evento, el último que hicieron, un millón ochocientos mil pesos. ¿De dónde apareció? Eso lo sabremos después. Pero por ahora, escuchemos al maestro que aquí tenemos primero. ¡Gracias! ¡Gracias!